Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy les traigo el avance de un capítulo especial de pecado original. Ender le dice a Gildiz que el plan es ir a por la mujer al aeropuerto y allí hacerle firmar un documento y una hoja en blanco, Gildiz asustada le dice a Ender que eso es falsificación de documentos, pero Ender insiste diciendo que el dinero que consigan salvará a Emir y a Kaner, Gildiz dice que entonces Kaner y Emir estarán libres pero ellas irán a la cárcel, Ender pregunta que otra idea tiene, por lo que Gildiz pregunta cuál es el plan, Ender dice que se da y irá como chofer para ir por la mujer. Para llevarla al hotel y hacerla firmar el documento con el que cobrarán el dinero y liberarán a Kaner y Emir, Gildiz apoya el plan. Al siguiente día un oficial de la prisión les da la noticia a Kaner y Emir que sus fianzas fueron pagadas y que ahora son libres, por lo que ellos se abrazan felices, Emir aliviado comenta que Gildiz y Ender pudieron conseguir el dinero, pero Kaner responde que habló con su hermana y ella o le dijo nada al respecto, Emir nervioso pregunta entonces quién pagó la fianza, ambos miran a un hombre que les hace señas para que se acerquen, por lo que ellos tensos dicen que algo no está bien, se acercan al hombre y hablan sobre que ahora son libres, el asegura no haber pagado la fianza pero les pide sus números telefónicos para enviarles trabajos en caso de que necesite que ellos le envíen algo de afuera, ellos aceptan ansiosos y se van, Kaner molesto culpa a Emir de todo diciendo que es obvio que él los molestará, Emir le pide que no hable de eso y se pregunta quién pagó la fianza. Por su parte Sedai va a recoger a la mujer para llevarla al hotel, una vez allí toma el documento para pedirle que lo firme, ella lo hace y se va, por lo que Sedai sonríe complacido. Ender ansiosa se pregunta por qué Sedai no ha llegado con la firma, así que Gildiz le dice que Sedai también fue por Alikan a la escuela y que no debe preocuparse porque hizo el trabajo, Ender dice que sólo cuando vea la firma podrá relajarse, Gildiz teme meterse en problemas, pero Ender asegura que con sólo la firma tienen todo resuelto, en ese momento llega Sedai para mostrarles la firma, Ender lo felicita feliz, pero Gildiz al ver la firma queda extrañada diciendo que es la firma de su hermana, en ese momento entra Zeynep, sorprendiendo a todos, Zeynep y Gildiz se abrazan felices, Gildiz le pregunta por qué no le dijo que regresaría así que Zeynep responde que quería sorprenderla y saluda a Ender, entonces pregunta por su madre, Gildiz dice que salió un rato y regresará pronto, Sedai pide explicaciones, así que Ender le dice que Zeynep es hermana de Gildiz, él queda sorprendido y Zeynep al reconocerlo como su chofer pregunta confundida qué pasa. Gildiz dice que han pasado muchas cosas pero primero le pide que le cuente por qué no le avisó de que se casaría o que regresaría, Zeynep le pregunta cómo se enteró de que se casó y comenta que sólo quería sorprenderlas a ella y a su madre, Ender intenta hablar, pero Gildiz la interrumpe diciendo que quiere hablar con su hermana de todo lo que ha pasado, Sedai pregunta por instrucciones así que Zeynep irritada pregunta quién es él, así que Gildiz responde que es su asistente y el niñero de sus hijos, Ender intenta hablar pero Gildiz no se lo permite, Sedai se va y en ese momento es él llega corriendo para darle la bienvenida a Zeynep, después todas van a la terraza a hablar donde Zeynep le pregunta a Gildiz cómo se enteró de que se casó, ella responde que Ender conoce al hombre con el que se casó, así que Zeynep molesta pregunta si eran pareja, Ender responde que no y que no debe ser tan vengativa, Gildiz le cuenta a Zeynep que aunque vivan en una mansión no tienen dinero y por eso. Estaban averiguando qué podían hacer, Ender irritada de que Gildiz no sea capaz de ponerla en situación le dice a Zeynep que su esposo quiere divorciarse de ella pero que como no firmaron un acuerdo pronuncial quiere obligarla a firmarlo ahora para no dejarle nada de dinero o propiedades y por ello las contrató pero ellas no sabían que se trataba de ella, Zeynep queda impactada, así que Gildiz intenta calmarla quejándose de que Ender le haya dicho todo eso de golpe, Ender se defiende diciendo que no hay que darle tantas vueltas porque de todas maneras se iba a enterar, Zeynep pregunta si entonces Safet quiere divorciarse de ella, Ender responde que sí y Gildiz afirma que su esposo está haciendo cosas a sus espaldas, Zeynep desilusionada se pregunta cómo puede ser posible, ellas la intentan animar, Zeynep les cuenta que cuando terminó su relación con Ayan se sentía muy mal y no quería regresar allí, dice que le fue muy difícil superarlo e incluso se juró que no volvería a enamorarse, Ender dice que sería mejor si hubiera cumplido esa promesa, Gildiz se enoja ante el comentario de Ender y la calla, pero Zeynep le da la razón a Ender y dice que conoció a Safet hace unos meses y era un hombre encantador, así que por primera vez se sintió segura y creyó que podría volver a ser feliz, cuenta que en cuestión de meses se casaron y regresaron a Turquía para contárselo a sus padres, Gildiz ya dice a Zeynep que ella siempre fue muy precavida y le pregunta qué pasó esta vez, Zeynep dice que por primera vez quiso hacer algo sin darle muchas vueltas, Ender se burla de Zeynep y le dice que lo mejor será que vuelva a ser precavida, Zeynep confundida dice que aún está en Soki no entiende qué pasó o porque su esposo no le dijo nada, Gildiz responde que por lo menos ya se ha dado cuenta de quién es él en realidad y que no vale la pena, Zeynep dice que aún así Safet le podría haber dicho con honestidad que ya no quería estar con ella, Ender comenta que los hombres son incapaces de hablar de ese tipo de cosas y Gildiz dice que por los errores de su madre ellas jamás podrán ser felices debido a que cargan con su karma, por su parte Kaner y Emir llegan a la casa, ambos se alivian de haber recuperado su libertad y van a darle la sorpresa a Ender y Gildiz, en la casa Aysel feliz al verlos les da la bienvenida, ellos le dicen que van a darles una sorpresa así que Aysel comenta que ellos también se van a llevar una sorpresa al entrar, Emir le pregunta de qué habla y Kaner angustiado pregunta si su hermana se ha vuelto a casar, Aysel solo los invita a pasar así que ellos tensos entran sin saber que se van a encontrar, al llegar a la terraza se encuentran con Zeynep así que felices la saludan, Ender se emociona al ver a su hermano libre, Gildiz les pregunta cómo salieron, Zeynep pregunta de dónde, así que Kaner le cuenta que estuvieron en la cárcel, ella queda sorprendida, así que Emir le dice que luego se lo contarán todo, Ender pregunta cómo pudieron salir libres, Kaner responde que él tampoco lo sabe pero que alguien pagó la fianza, aunque no saben quién, Gildiz dice que han estado intentando. Encontrar el dinero y pregunta quién pagó por ellos, Emir dice que ya lo averiguarán pero que primero les gustaría darse un baño y descansar, Zeynep pregunta si todos viven juntos en esa casa, así que Gildiz comenta que va a organizarles unas camas a ellos y Ender dice que es solo temporal, Gildiz le dice a su hermana que no tiene permitido irse con Shafet por lo que enviará a Seda y por sus cosas para que las lleve a la casa, Zeynep asegura que no regresará con Shafet, así que Gildiz comenta que, Asuman no sabe que Zeynep regresó por lo que deben sorprenderla, Ender pregunta qué harán, por lo que Gildiz les cuenta su plan. Más tarde llega Asuman, por lo que Aysel emocionada se los avisa a todos, Gildiz le pide que actúe con tranquilidad o Asuman se dará cuenta de lo que está pasando, Aysel va a recibir a Asuman, mientras Kaner y Emir se preocupan de que sea una gran sorpresa para Asuman, Gildiz los tranquiliza diciendo que no deben subestimar a Asuman ya que no va a pasar nada. Asuman llega y se alegra de ver a Emir y Kaner libres, diciendo que se esforzaron mucho para sacarlos de la cárcel, Ender le dice que no están libres por lo que hicieron, así que Asuman pregunta entonces por qué están allí, Emir responde que alguien pagó su fianza, Gildiz pide que todo salga bien y le dice a Asuman que les llegó un paquete y que está en su habitación así que le pide que vaya a verlo, Asuman feliz dice que tal vez lo haya enviado Zeynep y va a ver, todos la siguen mientras. Gildiz comenta lo emocionada que está su madre, Asuman llega a su habitación donde Zeynep se esconde tras la puerta, Asuman busca la caja, entonces Zeynep la llama, Asuman sorprendida la abraza llorando y diciendo que se alegra mucho de verla, entonces le pregunta por qué no dijo que iría y le dice que la extrañó mucho, Ender se emociona con la escena. Pero Asuman preocupada le pregunta a Zeynep si pasó algo malo y por qué fue tan repentinamente, Zeynep no sabe cómo responder así que Gildiz le pide a su padre que deje a Zeynep descansar para luego ponerse al día. Y así finalizamos este avance, hasta la próxima.